El Estado cubano reitera su política de tolerancia cero ante los estupefacientes en ocasión del Día Internacional de la Lucha contra el Luz Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas este 26 de junio. En un tuit publicado por la Cancillería cubana, se ratifica la voluntad del gobierno de no ser un país de destino, tránsito o consumo de narcóticos. De igual forma, José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública del país, en un artículo publicado en su cuenta en Facebook, recordó las acciones tomadas por el organismo para atender ese flagelo en la isla. La Habana es signataria de los principales instrumentos jurídicos multilaterales aprobados por las Naciones Unidas, entre ellos 11 tratados de extradición, 34 de asistencia jurídica y 31 de traslado de sancionados con otras naciones. Por su situación geográfica, Cuba se ubica en el centro de los corredores marítimos que enlazan a las zonas productoras de narcóticos en Sudamérica con los mercados lucrativos de Estados Unidos, lo cual lo obliga a una vigilancia permanente. Brian Díaz, Cuba Visión Internacional. 7 Música 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 Música